Todo el mundo hace transacciones, compra, vende, maneja elementos financieros. Y Mercado Libre va a estar en Tucumán a fin de mes, en un par de semanas. Se va a realizar el Mercado Libre Tour que llega a Tucumán para fortalecer pymes y emprendimientos. Nosotros estamos en contacto con Matías Fernández Díaz. Él es director de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre para Argentina y Uruguay. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Todo muy bien, por favor. Gracias. Contanos un poquito más sobre Mercado Libre Tour. ¿De qué se trata? ¿Quién está dirigido? ¿Y por qué eligen Tucumán? Mercado Libre Tour es un ciclo de encuentros gratuitos que organizamos desde el Mercado Libre. En este caso, vivo con el IREF de la provincia de Tucumán, con el apoyo de la provincia. El objetivo principal que tiene es capacitar pymes y emprendedores de los distintos verticales, llevar a los expertos de los distintos verticales del Mercado Libre para que puedan profesionalizar sus ventas, incrementarlas, vender más productos adentro de nuestra plataforma y aprender de todas las soluciones. O sea que esto está destinado a aquellos que comercian el Mercado Libre, es decir, a quienes ofrecen bienes, productos, servicios dentro del Mercado Libre. No solamente, porque nosotros dentro de lo que es el Mercado Libre Tour tenemos una sección específica para aquellos que recién están comenzando, o sea, para que no lo hacen y lo quieren empezar a hacer, y para otros que ya están más habituados a vender dentro de nuestra plataforma y lo que necesitan es una profesionalización y saber un poco más de nuestros servicios de logística, de envío, de mercado pago. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y esto cómo se hace para participar? Porque imagino que esto debe tener un cupo, va a haber mucha gente interesada. ¿Y cómo se hace para estar en el Mercado Libre Tour? Por suerte, José, hay muchísima gente interesada. Ya tenemos arriba de 500 pymes y emprendedores registrados. Este evento se realizará el 25 de abril en el Hotel Sheraton. Les dejamos un link que después sería bueno que lo compartan para que se puedan registrar, pero, digamos, es súper importante la asistencia que esperamos tener allí, porque ya tenemos más de 500 registrados. ¿Cómo eligen Tucumán? ¿Por qué el norte? ¿Esto está pensado para también atraer gente de la región? ¿O Mercado Libre también va a ir a Salta, Jujuy, Catamarca? Es la primera vez que vamos al NOA. Nosotros, el año pasado, el ciclo de conferencias estuvo en Mendoza, en Córdoba y en Mar del Plata. También organizado con municipios y gobiernos provinciales de esas ciudades y provincias. En este caso, hacemos punta de lanza en Tucumán. Seguramente tendremos pymes y emprendedores de distintas provincias de la región. Es una plaza súper importante para Mercado Libre. Nosotros tenemos alrededor de 650 vendedores dentro de nuestra plataforma que ya comercializan diariamente los productos de la región y le venden a todo el país a través de nuestra plataforma. Además, Tucumán tiene una tienda oficial de provincia. Nosotros tenemos más de 10 tiendas oficiales provinciales en las cuales promovemos y capacitamos a funcionarios de gobierno para que puedan llevar las soluciones de Mercado Libre y conseguir vendedores para que vendan dentro de la tienda oficial, que es una tienda curada de la provincia, con productos regionales y locales de Tucumán. Y eso también viene saliendo muy bien. La última, ¿cuáles son las habilidades o los skills que son ideales desarrollar para poder operar dentro de Mercado Libre y que ustedes creen que la gente va a buscar al Mercado Libre Tour? Bueno, acá dentro de los distintos verticales, como te decía, cada uno de esos verticales tiene algunas cuestiones específicas, pero principalmente van a aprender un poco de marketing, cómo posicionar sus productos, cuál es la mejor solución logística para sus envíos y llegar más rápido para las compras que realizan, si necesitan hacer publicidad, invertir en ads, cómo hacer para cobrar con Mercado Pago y las distintas soluciones en cuotas, en un pago, etc. Y también, muy importante, cómo posicionar sus productos, cómo sacar la foto, cómo traerlos más arriba en las búsquedas, es súper impresionante, estamos con una expectativa genial, así que los invitamos nuevamente a todos para que puedan estar el 25 de abril en el Hotel Sheraton en nuestro evento. Perfecto, muchísimas gracias Matías, un saludo grande. Al contrario, a ustedes, gracias. Bueno, Martínez Fernández Díaz, director de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre para Argentina y Uruguay, anticipando un poco de qué se trata este Mercado Libre Tour, en minutos más les ponemos al aire, les vamos a dejar el link para inscribirse y por supuesto esto se va a publicar también en la Gaceta.com en el papel con toda la información para que los interesados puedan participar.